Ya envié las cartas que me pediste Martín. A Carmen y a mis hijos. Acá el chaco. Quiero asegurarme que sepan. No te preocupes. Tu mujer y tus hijos están en Rosario de la frontera. Hacia allá salió el chaco y ayer a la tarde. Seguramente tus cartas ya llegaron. ¿Qué suces, Marcos? No me tires una emboscada. No vayas, tienes que huir por el abogado. Voy yo aquí abandonando mi hijo. ¿Quién va? ¿Quién va a pasar a la casa? Mi caballo. Martín, no vayas. Viene el matante. Vengo para el salón. Vení adentro, para allá. Pero no, Martín, es una trampa. Te pude matar, no tienes que ir. ¡Vive! ¡La patria! ¡Vive la patria! ¡Vamos a verlo! 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 Gracias por ver el video.